Música Son tus amigos y familia, hoy es tu día que queremos abrazar Brindemos por el dueño el santo, y que viva una eternidad Dios te bendiga desde lo alto, son los deseos de tus amigos Dios te bendiga desde lo alto, son los deseos de tus familias Música Despierta querido amigo, despierta y escuche esta canción Son tus amigos y familia, hoy es tu día que queremos abrazar Brindemos por el dueño el santo, y que viva una eternidad Dios te bendiga desde lo alto, son los deseos de tus amigos Dios te bendiga desde lo alto, son los deseos de tus familias Dios te bendiga desde lo alto, son los deseos de tus familias Dios te bendiga desde lo alto, son los deseos de tus familias Dios te bendiga desde lo alto, son los deseos de tus familias San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer Que viva y reviva mis amigos, mi patrón de piura mis amigos Que viva y reviva mis amigos, mi patrón de piura mis amigos Para bailar un tondero, no hay como el fraile, con la sotana arriba y el resto al aire ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga! ¡Asa! ¡Aa! ¡Oiga! 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 Peturio Vente en Causa y en Piura los chicharrones En la ciudad de los Reyes, cuentos y averiguaciones Peturio, vente en Causa y en Piura los chicharrones En la ciudad de los Reyes, cuentos y averiguaciones San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer Que viva y reviva mi San Miguel, mi patrón de Piura, mi San Miguel Que viva y reviva mi San Miguel, mi patrón de Piura, mi San Miguel San Miguel, San Miguel, San Miguel al anochecer San Miguel, San Miguel, San Miguel al amanecer Que viva y reviva mi San Miguel, mi patrón de Piura, mi San Miguel Reviva y reviva mi sangre, mi patrón de Piura, mi sangre